Es un jugador que... Si tiene que sacar en 60 cada jugada que haga... No, pero bueno... Quiero decir que no, no puedes ponerla igual recorriendo 60 metros que... Tampoco tienes por qué hacer... Esos esfuerzos... Esas subidas, pero si haces 4 las haces buenas, pues mejor. Estamos ya en la segunda parte, primer aviso del Lugo, empezó a avisar y terminó marcando. En esa jugada, donde se anticipan dos veces dos jugadores, y al final que viene le pega Tornero... Y a continuación de este golazo que hacen ellos, hemos visto el mejor gol que he visto yo en toda la temporada. Y bueno, pues que creo que como hay calidad en los futbolistas, que tenemos que hacerlo muchas veces. Lo que ocurre es hacerlo. Ahora no lo vamos a ver, porque solo fue 3 minutos después. Que esto nos podía haber hecho daño, el 2-1, porque el equipo ya estaba anotando. Pero bueno, haces el tercero enseguida, y además cómo se produce el gol. A mí me ha recordado a unos... Bueno, lo vamos a ver. Rubén Vega... Se me deja de cara... Se me deja de cara, se crea el espacio, y a la espalda a la defensa. Y a la primera... A mí me ha recordado, además esta semana lo veremos a varios goles de la temporada pasada, el contraataque con Teo, Rubén Vega, De Paula, Ernesto. Varios goles, sobre todo en la primera mitad del campeonato de la pasada temporada, contra el Viguelo, contra el Vigual Atleti... Además, fue una jugada de... Y ya te digo, y luego es un equipo que presiona. Fue una jugada que se quitaron los goles de encima, toque, toque, toque... Pero, ¿y por qué hay una cosa clara? Aparte de que hay espacios, se juega el balón al espacio, no es al futbolista que recibe siempre con un contrario al lado. Y si es como se queda peligro. Si tú tienes a un contrario cerca de ti, es difícil irte. Y bueno, equipos que se juntan mucho las líneas y que están encima, no hay espacios. Cuando se juega al espacio, no al pie, es mucho más fácil de crear situaciones. A lo mejor jugadas como estas es lo que más pedimos, un poco lo que pedimos, lo que decías de la primera parte, o lo que decía Eduardo, que se está un poco al ver venir. Y llegar centros desde las bandas para que... Óscar de Paula, que es un rematador nato y que... Es que las toca todas. Toca hasta las difíciles, hasta que le vienen de frente, pues si le vienen de los lados, yo creo que tendría muchas posibilidades más de hacer gol. Se iba a los hadas, entraba con el empardo, y yo creo que cambió eso también un poco el ataque del Club Deportivo Lugo, que empataba en esta jugada. El versiano José Manuel Aira, de cabeza, se adelantaba a la defensa y ahí ya comenzaban los problemas, ¿no? Se adelantaba Rubio en la salida. Rubio que había estado bastante bien en la tarde, pero que ahí... Bueno, se adelantó... Calculó mal la salida. Pero yo sigo pensando... No, que calcula mal, yo creo, porque al final en esa toma de decisión que tiene, de salir y se equivoca, yo creo que si va con más fe, e incluso asusta un poco. Es que en la salida se queda antes, ve que se ha equivocado y rebata muy fácil. A parte de eso, José, yo pienso que yo eso de marcar la zona, yo es que a mí no va, yo creo que cada uno tiene que saber a quién coge y si se te va, yo te puedo decir un momento, el tuyo está ahí, ahí dejamos... Eso fue la piscina, porque está un poco feo. Esa no es penalti, ¿no? No, no, no. Pero después veremos otra en cada área. Pues yo lo veo desde ese lado y... ¿A ti te pareció? Y para mí me parece penalti y que le da. Y ahora me ratifico en que le da y después retira la pierna. Pero bueno, está bien que no nos... La entrada de Alcaide por Fuentes, que estaba peligrando la segunda cartulina amarilla, Alcaide al final se recuperó también, Nacho, de algunos problemas que había tenido durante la semana. Es una tarjeta del fisioterapeuta del conjunto del Club Deportivo Lugo. Y aún, bueno, aún con el cansancio y estas cosas, la deportiva tuvo alguna acción como esta, en la que llegó al área y en la que pudo marcar. Lo que pasa es que el centro se fue quizás algo cerrado. Entraba la Jonathan Ruiz por Portilla para intentar contener un poco las acometidas del equipo gallego. que llegaba bien por bandas, ¿no? También, por bandas, por el centro, y con faltas, de nuevo, con faltas colgadas como esta. Ese es un problema, ese es un problema que tenemos. Cada vez que se hagan una falta lateral o un córner, no lo mismo, que es que... Claro, esto es el mismo es el peligro, porque en esas faltas laterales, de la única forma que tú ves en mucho más ventaja es si tú sacas a la gente a defender al borde del área grande. Si tú sacas a la gente a defender al borde del área grande, el portero situándose prácticamente en el área pequeña, tiene todas las de ganar para que el balón sea tuyo. Y aparte que encima, pero claro, si se meten todos en el punto penalti, es que cualquiera puede meter. Tiene que tomar la decisión de salir. Claro, es que si no, ¿cómo sales? Si tienes 18 futbolistas metidos a 3 metros tuyos. Y también nos falta un poco de altura en el equipo. Precisamente por eso, la única forma que tiene eso de poder aventajar eso es... Poder defender más lejos de la puerta. Claro, es que nos metemos ahí debajo a defender. Esta es la jugada que decíamos. Esta es la jugada que yo creo que lo desequilibra de una forma que, bueno, si viene el penalti, pues... Por si no, no hay... Es prudente con lo desequilibra. Yo creo que... Sí, con lo desequilibra. Y las lesiones. Hemos visto a Nacho que se lesionaba. Povedano, ahí lo vemos. Cae, lusación de hombro. Y también Alcaide ha acabado con... Y no sé, el próximo fin de semana en Santiago... Sí, no, hay cuatro futbolistas que están tocados. Y aparte de Alejandro, que encima... A ver si juega alguno de bolsa de torre de defensa. Sí. A ver si para las barreras. Bueno, Rubén Vega. Para tapar. Rubén Vega, pues quizá en la mejor jugada de los últimos minutos del partido, aunque no ha llegado a buen puerto. Povedano que volvió al campo, aunque ya con esa lesión, pero para... No sé si para hacer un poco más de bulto. Y va a llegar, de todos modos, el gol del conjunto gallego. Esta falta. Un primer balón que se adelanta, otro que rematan... Pero tú fíjate la diferencia... Que rematan tres veces. Sí, por eso. Y siempre les va el balón a ellos. Sin embargo, en la última jugada que hay del partido, rechaza el portero de ellos y llegaron tres de ellos a defender. A nosotros no fuimos nadie. La vemos otra vez. La falta colgada... Ese es el primer remate. Otro remate. Y otro remate. Es que nadie marca a nadie. Un centro frontal que hay que despejarlo. En defensa, ¿verdad? Ahí hay que despejarlo bien. Y ese es el principal problema. Además es que no va ni con peligro. Si es un balón que va a una altura que te puedes adelantar perfectamente al que estás marcando. Lo que pasa es que si estamos marcando en zona es que es imposible. Pero ahí ya no había confianza. ¿Ves que hay tres jugadores metidos en la puerta? O sea, no se defiende mejor estando bajo los falos. Tú mira ahora la jugada que hay que ser la última jugada del partido. Creo que es una falta que creo que sacamos. En estos momentos, cuando alargó los cuatro minutos, yo me temía. Porque el equipo no se veía que pudiera. Había tiempo, pero yo veía más cerca el que nos llevara otro punto más. Vamos, que no sumáramos un punto. Mira, en esta jugada, mira. Vamos, llegan ellos antes que nosotros, pero vamos. Y por cierto, aquí se pidió penalti por parte de Deportiva y parece que uno o los dos jugadores incluso que tocan ahí con las manos. Toca el primero y el segundo, pero yo creo que es involuntario. Aira, desde luego, cuando le toca, tiene el brazo pegado al cuerpo. Yo en eso creo que no podemos simplificar nada. El árbitro no le... Bueno, pues ha acabado el partido con empate a tres, Deportiva a tres, luego tres. ¡Gracias!